Hola, amante. No desperdicies mi tiempo con cumplidos. Juguemos rudo. Comiencen. La muerte silenciará tu vergüenza. No desperdicies. No desperdicies mi tiempo con cumplidos. No desperdicies mi tiempo con cumplidos. Te estás envenenando a ti mismo. Tócame, te reto. Desafío aceptado. No desperdicies mi tiempo con cumplidos. No desperdicies mi tiempo con cumplidos. No desperdicies mi tiempo con cumplidos. No desperdicies mi tiempo con cumplidos.